Hola a todos, ¿cómo están? Tengan muy, pero muy buenos días, tardes, noches. En el día de hoy vamos a estar dando feedback de todos aquellos que durante el mes de noviembre, primero de noviembre creo de hecho, estuvieron entregando sus reels, sus reels, sus renders. La idea un poco es, más allá de, se supone que al día de hoy ustedes ya tienen que saber quién fue Erola ganadora y Erolas menciones especiales. Sin embargo, me parecía muy interesante poder analizar, como para darles un último empujón, analizar cada uno de los reels, darles un pequeño feed general del reel y también como una recomendación a futuro. También aprovecho para aquellos donde los jurados han hecho algún comentario sobre el reel o lo han halagado, aprovechar también y comentárselos. Así que eso va a ser un poco el día de hoy. Visualizamos el reel, hacemos un pequeño feed y cerramos. De antemano, felicitaciones a todos por las entregas. Algunos llegaron un poquito mejor, otros un poquito peor, pero llegaron al fin y como siempre les digo, sé que es un curso súper complejo y sé que es un montón de material para hacer. Así que, felicitaciones. Dicho esto, vamos a arrancar. Creo que los tengo por orden alfabético. Así que vamos a arrancar. Voy con César. Ahí estamos viendo el reel de César. No sé si se va a escuchar la música. No importa, la música ya la conoces. Es más que nada para poder escucharla yo. César. No importa. Gracias por ver el video. Bien, en términos generales, el reel me gustó, me gustó mucho. Creo que lo que más destaco es la unidad de estética que tiene todo el reel. O sea, en general, usaste colores pastel, no sé si habrás visto alguno de mis videos de iluminación en el viewport o cómo existo. Es un render, no me termino de dar cuenta. Eso es bueno, que no me termine de dar cuenta. Así acá dice, bueno, es que boludo, animation render. Es un lindo render. En términos generales está lindo eso de los colores que estuviste usando en algunos casos. En otros casos no tanto, ahora te voy a mostrar. Pero está bueno que todo tenga un color. Que no haya nada gris, completamente gris, o donde el fondo es de un color que, no sé, o sea, es el color del viewport del Maya. Eso no. Como que cuidaste esos detalles. Dato. Hay un tema de colores que está bueno tener en cuenta. Así como te dije que estaba piola, en otra cosa no está tan piola. Colores muy chillones como este rojo quedan feos, ¿sí? Saltan mucho la vista. Ahora, pasa también con el amarillo acá. Voy a hablar cómo se empasta el amarillo con esto acá. No deja leer lo que dice. O sea, si me pongo a mirar lo que dice, sí, dice animation render. Se llega a leer, pero no queda lindo. Eso por un lado. Esto está bien, de color, esto está bien. ¿Sí? Este color está bien, no pasa nada, está bien. Pero sí evitaría colores muy chillones, perdón, como este amarillo, como este rojo. Mantendría todo como hiciste lo del tigre. El tigre quedó muy, muy bien en cuanto a colores. ¿Sí? Muy bien el detalle de la mariposa. Sinceramente lo acabo de ver. La verdad es que como render fijo me gusta mucho más este, que tiene un laburo de escenario y todo, que el que mandaste después. ¿Sí? Como still frame en sí mismo funciona mucho mejor el otro. Varias cosas acá. Lo que más no gusta acá es la mala calidad de la imagen de fondo. O sea, pixela un montón. ¿Sí? Queda mal. Y la verdad es que le quita calidad a un personaje que está muy lindo. Creo que eso sería como lo más flojo de este render. De hecho, repito, en el video que tenemos por acá, estaba muy, muy bien. ¿Sí? O sea, el tipo de render que habías laburado. Está re lindo. Después, la música está muy linda. Por ahí te halagaron mucho. O sea, los jurados, escuché que les gustó mucho cómo hiciste el... O sea, el rig del personaje. Algo que yo ya te había comentado en su momento. Les gustó mucho. La animación está... A mí, sinceramente, toda esta primera parte de la animación me encanta. ¿Sí? Quedó muy bien. Acá la caminata sigue pegando un tirón en algún momento. A ver. Pero mucho más chiquito. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay algunos movimientos medios bruscos del torso, sobre todo. Sigue pasando esto de que el torso, de golpe, acá en 1, 2, 3 frames, ¡tuc! Hace un movimiento muy brusco. Y eso, cuando lo ves en la caminata, se nota. Pea como un saltito medio raro. ¿Sí? Después, nada. Tener en cuenta... El movimiento de la cola está bueno. Está lindo. Está bueno. Eso me gusta. Y la animación corta, estaría bueno que la animación corte acá o acá. Pero fíjate que lo estás dejando 1, 2... O sea, perdón, ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frames quieto. Y se nota que es como que llega ahí y queda fijo. ¿Sí? Hubieses cortado antes la animación. Eso creo que queda mejor. Esto está bien. El ejercicio de las pesas en general lo noto bien. Acá creo yo que estaría bueno que... Acompañe un poco más con el cuerpo y con las manos todavía agarrando las pesas acá. Y soltándolas a esta altura. ¿Del trampolín me gustó? ¿Sí? Bien. Y en general también a tener en cuenta algo para la próxima es, así como te comentaba, cómo se empastan los colores con el fondo. Tratar de que siempre los zócalos en lo posible se mantengan en el mismo lugar de la pantalla. ¿Sí? Porque si no el espectador cada vez que ve un... Acá también se empasta mucho con el fondo. Perdón, te decía. Si no el espectador cada vez que ve un ejercicio nuevo, tiene que andar buscando dónde está la descripción. De golpe acá estaba ahí abajo. Ahora está arriba. Después en otro ejercicio cambia el lugar. Como que le vas cambiando. Es como que estar viendo una película y que todo el tiempo te cambien de lugar los subtítulos. De golpe te lo pones al costado, abajo, arriba. Y bueno, nada. Como último tip, los zócalos. ¿Sí? Quizás incluso podría ser hasta más chiquito. Acá arriba. O sea, puede ser arriba, puede ser abajo. Pero digo, la mitad del grosor de... O sea, la mitad de altura que tiene. Puede ser la letra más chiquita. El zócalo tiene que ser algo que esté ahí por si alguien lo quiere ir a buscar. Pero no algo que sea un título como una película. Y una última cosa. Los zócalos pueden cambiar el color. O sea, vos podés usar, por ejemplo, una letra blanca. Para los momentos donde ese... Por ejemplo, acá. Puedes usar unas letras blancas. Y en momentos donde esta zona de acá en pasta. El blanco, por ejemplo, acá. Puedo usar letras negras. ¿Sí? Por ejemplo, ahí no. Perdón. En el principio podría ser acá. Puedo usar letras negras. ¿Sí? Eso lo podés hacer. Pero manteniendo siempre el lugar. La tipografía. El tamaño. Etcétera. Creo que es un muy lindo reel. Que hay un montón de cosas que se pueden mejorar. Sobre todo prolijidades boludas algunas. Como yo te digo. Esto que la verdad es que hubiese estado mucho más lindo el escenario que usaste para la animación. O ese que está sentado con la mariposa. Siento que sí. Esto lo mata un montón. Este fondo así. Pero bueno. Más allá de eso. Creo que fue una linda curva de aprendizaje. Espero que nada. Que con tanto feedback. Tanto mío. Como supongo que de Nico también. Hayas aprendido en el curso. Y nuevamente. Felicitaciones. Continuamos. Vamos con Franco Correale. ¿Sí? A ver. A ver. A ver. Bueno. Algunas de las cosas ya te las había comentado por mail. Cuando fue en su momento la entrega. En términos generales. Lo que noté con el reel cuando lo vi la primera vez. O sea. En el primero de noviembre. Justamente fue eso. Que lo vi por primera vez el día de la entrega. Y en las preentregas a lo sumo. Creo que había visto algún que otro ejercicio de animación. El rig del personaje. Que me acuerdo que estaba muy lindo. De hecho a veces lo muestro como ejemplo. A los chicos de los cursos de ahora. Para que chusmen. Cómo lo hiciste con texturas. Pero siento que en general. Hay cosas además de errores o cosas que faltaron que suceden porque no vi nada antes. O sea de animación. Por ejemplo esto lo primero que te dije fue. La animación del personaje está súper básica. O sea literalmente tiene un keyframe al principio. O sea el torso tiene un keyframe al principio. Uno al final ahí lo frenaste. Y después la mano que hace esto. O sea no tiene más nada. Y eso no es una animación. Eso es un objeto que se mueve. ¿Sí? Le falta mucho para hacer una animación. Entre otras cosas poder explotar mucho más el laburo tremendo que hiciste. De reír de texturas. Se pierde un montón eso. Y si estaba bueno algún blocking. Alguna animación un poco más compleja. Más jugada. Con el personaje. No digo que sea un super acting. Pero sí. No sé. Que salude. Que después se dé vuelta. Después ahí corriendo. Hacer algo. Cuando yo digo que es un saludo del personaje. Es algo completo. ¿Sí? Es una cuestión de utilizar todos los principios de animación que vimos. Por eso es fundamental el feedback. Y no es solamente esto. Sino que puede ser un saludo. Sumado que desenfunda la espada. Algo lindo que puede ser cortito. De 5 o 6 segundos. Pero que sea realmente una animación. Y no dos keyframes. De un tipo que mueve la mano de un lado a otro. Sino es como que todo lo que vimos en el curso se pierde bastante. A diferencia de ejercicios de animación como este que hiciste. Que está mucho más trabajado. ¿Sí? Este está muy lindo este ejercicio. Este está más o menos. Este hubiese estado bueno darle un poco de feedback. Sobre todo porque hay cuestiones medio básicas. Como que. O sea. La salida que está teniendo acá. Está medio lento. Después va hacia adelante. Las piernas acá abajo hacen algo medio raro. De golpe. Va muy hacia adelante. ¿Sí? Hubiese estado bueno laburarle un poquito más eso. El agua está buenísima. Los colores están muy bien. En general otra cosa que noté. Que también me hubiese gustado verla antes. Para decirte. Che. Cuidemos esto. Vamos a ver qué puede ser. Es la calidad de algunos playblasts. ¿Sí? Este playblast particularmente. Arranca con una calidad que parece de 360p. Mirá. Eso en un reel lo rompe mucho. Queda feo. Lo mismo pasa con otros ejercicios más adelante. Esta caminata está bien. Hubiese estado bueno algún poquito de color. Quizás lo que tuviese. O sea. Yo te estoy diciendo cosas que te hubiese dicho. Si hubiese podido verlo antes. Acá hay una rodilla que está muy metida hacia adentro. ¿Sí? Parece que está medio quebradito. Pero la caminata en general. Funciona. El ejercicio de la overlapping está correcto. ¿Sí? Pasa un poco lo de la calidad que te decía antes al principio. También es como que usaste un compresor o algo que en algunos momentos te mata acá. La calidad es. Ahí va. La pelota está muy bien. Hubiese estado bueno laburar un poquito algunas cositas. Pero está bien en general. La música. Está, vamos a decir. El reel en términos generales es sutil. La música es muy sutil. Tiene ejercicios que están buenos creo yo. Como el del levantamiento de pesas. Como este. O sea. Con una pulidita hubiese estado muy bien. Ese está correcto. Ese está bien. Pero el primer ejercicio que metiste realmente es el más flojo está. Entiendo que sea el del personaje. Pero la verdad es que en un reel siempre tratamos de ir de mejor a peor. Y en este caso hubiese estado bueno o meterlo al final. O lo que verdaderamente habría que haber hecho para que el reel esté correcto. Y que nada. Que esté bueno. Que podés hacerlo ahora. Para si lo querés mandar a algún lado. Ajustar estas cosas antes. Haz una animación más linda del personaje. Más laburada. Más tiempo. ¿Sí? Y lo que más me pasó con este reel fue que... Esto. O sea. Cuando... Una de las cosas que yo te escribí en el mail fue... Esto no es un render. ¿Sí? Por más que lo hayas hecho en el viewport. Por más que yo les dije y les pasé un video mío mostrando cómo renderizar en viewport. Hay muchas cosas que están flojas. O sea. El tema del anti-alizing y este serruchado que mostré cómo sacarlo. Las sombras siguen estando medio duras. Está en una línea de acción. Una postura que no queda tan linda. O sea. Hubiese estado bueno verlo antes. En general la espada es mejor que la esté apuntando hacia adelante. Cuando hay un guerrero. En general la espada siempre va hacia adelante. No va hacia uno. Este puño acá queda medio raro. O sea. Hubiese estado bueno dar feedback. O sea. Sé que lo dije mil veces. Pero hubiese quedado algo mucho más lindo. Además que el personaje queda así chiquito. Y todo el entorno ese que está acá atrás se pierde. Porque no hay nada más moderado. También hubiese estado bueno ver otras perspectivas. La base. Elaburarlo un poquito más. Y no solamente un extrude que quede ahí. Como que parece que esto se hizo a último momento. Esa es la sensación que a mí me da. Capaz que no. A mí me da la sensación que se hizo a último momento. Y es una lástima porque se desperdicia o no se valora. Todo el laburo que sí hiciste de modelado y reing. Que fue muy lindo. Creo que con un poco más de feedback hubieses logrado algo más piola. Estás a tiempo antes de obviamente usarlo como un reel a nivel personal para mandarlo. O sea. Mejorar estas cosas. Así que nada. Eso. Felicitaciones de todas maneras. Desde ya como dije al principio del video. Felicitaciones por haber entregado. Eso no te lo quita nadie. Y por haber obtenido el certificado y completar un curso que no es nada fácil. Así que. Creo que hiciste un buen laburo. Que al final bajó bastante. Y me queda ese gusto amargo de decir. Che puta madre. Podría haberlo hecho mejor este. Pero bueno. Vamos con Fiorella. A ver qué tal. Bueno. Creo que sos una de las alumnas que. Más viejas voy a decir. O sea. De las primeras. O sea. No de las primeras. Pero digo. Es de una camada más vieja. Bien. Vamos a verlo de principio. Vamos a verlo de ejercicio. Ok. Quedó bien este ejercicio. Prolijo. Bien. Bien. Ese no está tan lindo. Pero está bien que lo hayas puesto medio al final. Bueno. En términos generales. Creo que la. Creo que lo comenté varias veces. Pero. Nada. La curva de aprendizaje que tuviste. Creo que fue muy interesante. Fue un gran acierto de tu parte. Creo yo. Haber esperado un año para presentarlo. ¿Vos cuándo fuiste alumna? ¿En la segunda mitad del año pasado? ¿O en la primera? No me acuerdo. Pero. Nada. Creo que te sirvió mucho todo este año que tuvimos. Que la peleamos a la par. Vos mandándome. Yo respondiéndote. Creo que. Que se nota en el reel. Hay mucho por aprender. He visto por ahí que ya estuviste modelando otros personajes. Creo que era Sailor Moon. Y te sienta bien en el modelado. Eso está bueno que hayas podido encontrar. Qué es lo que más te gusta hacer. Yo realmente vi. Es Sailor Moon. Y dije. Wow. Esta es la misma chica que modeló. Este. Este personajito. Que. No le quito mérito a este. Pero el Sailor Moon estaba muy bien. Entonces. Eso. Para mí. Que es hermoso. O sea. Ver la evolución de un alumno así. En términos generales. Creo que el reel está bien. Los dos primeros ejercicios son los que más me gustan. Y está buenísimo que lo hayas puesto al principio. No porque me gusten a mí. Porque son los más completos. En cuanto a animación. Este ejercicio está lindo. Está bien. Está correcto. Tiene varios de los principios que vimos. Está muy bien aplicado. Como tip general. A este. Creo que es el único que le falta un poco todavía. O sea. Pero no. No por algo que le falte corregir. Es algo de raíz que tiene. O sea. Siento que. En general. La corrida está un poco duro. Todo lo que es el torso. Nada. Te mandaste a hacer algo bastante complejo. O sea. Corre. Lanza algo. Laburaste con la idea de animación. Me parece. Puede ser. No me acuerdo de eso. Pero. Y en un personaje aparte. Que tiene unas patas. Que no son tan. Amigables a la hora de correr. Entonces queda raro. ¿Sí? Pero en general. Algunas cuestiones más de postura. Evitar siempre. Los dedos que queden tan de perfil. O sea. Esta mano acá. Parece un choricito. Fíjate que no noto. A ver si se llega a ver desde la cámara. Una cosa es. Siempre que vos muestres las manos de perfil. Evitar mostrarlas así. Tratar siempre de. Hacer esto. ¿Sí? O sea. Del otro lado se vería así. Ahora tu mano se está viendo así. ¿Ves? Perdón. No. Ahí. Con el pulgar adelante. Tratar de generar. Esto. O sea. Siempre que se vea. Por más que esté de perfil. Que se traten de ver todos los dedos. Para que se entienda que es una mano. O sea. Estas posturas de mano. Ahí. Ahí. Ahí relajada. En vez de esto así. De perfil. Hace que se lea mucho mejor. Si no era del pulgar. Fíjate que está empastado con todo el perfil de la mano. En cambio ya llevando el pulgar para adelante un poquito. Y esto ahí. Le da otra postura. Eso en general. Tratar de que siempre hacia cámara. Quede esa sensación. ¿Sí? Y después en general evitar. Como les decía a uno de tus compañeros. Colores chillones. Me pasó también con los renders que estaba viendo acá. Igual. Mirá. En la miniatura no se notaba. Pero. Acá veo. Que usaste un poco un fractal. O algo para ensuciar. Creo que eso. Baja bastante. Si hubieses dejado solamente el. Ese rosa fuerte. Ahí sí te hubiese dicho. Che para. Es un montón. Pero ahí. Zafa bien. Y el personajito. La verdad que se presenta muy lindo en el render. Nunca entendí. Pobre. Qué le pasó en los ojos. Me gusta. Me gusta mucho igual. Me gusta mucho el personaje. Nada. La verdad que. Que es lindo el laburo. Es lindo el laburo. Acá yo lo hubiese sumado. Pienso ahora. ¿No? Como algunos simbolitos. Medio. De. Tribales. O algo. Es como. No sé. Con la lanza. Como un indio. Me hubiese imaginado algo más así. Para completar. Y que no quede tan liso esto. Pero me gusta el concepto de las piedritas. El pastito. Eso está bueno. Creo que. Que suman. ¿Sí? Los dos renders están buenos. Me gustan. Están bien. Creo que lo único en general. Que. Nada. Yo no dije nada. Porque es tu personaje. Pero. Que quede gris. Así tipo Lambert. Capaz que le diste un color medio verde. Y yo no me doy cuenta. Porque soy del tónico. Pero. Nada. Está muy bien. Es el primer personaje. Está muy bien. Hubo un gran laburo. Me acuerdo. Me acuerdo. Que vos. Claro. Fuiste alumna virtual. Tenías una notebook. Me acuerdo. Todo el proceso que hiciste. Y la verdad que. Llegar a ver. Lo que empezó siendo en un momento. Y todo lo que fuiste avanzando este año. Está buenísimo. ¿Sí? Así que. Nada. En conclusión general. Voy a dar una repasada más al reel. Para chusmear. A ver si hay algo así como que. Te pueda decir. Acá vos me dejaste un comentario en Word. Tuve varios problemas para poder sacar un buen render. Ok. Está perfecto. No se nota nada de eso que me estás diciendo acá. ¿Sí? No. No se nota nada. No te preocupes. O sea. Está muy bien. Cómo optimizaste tus recursos para lograr esto. Claro. Lo único que faltaría acá es un poquito el anti-alizing. Los pezones rosas. No lo había visto. El anti-alizing. ¿Sí? Que es el. El que le quita este serruchado. Pero bueno. Capaz que ahí la máquina se te iba al carajo. Te colapsaba mal. Así que está perfecto lo que hiciste. Después en general. Bueno. Colores chillones como el rojo. También evitarlos. ¿Sí? Yo creo que esta. Habría que tratar de. Mantener. En alguna animación que puedas hacer de tu personaje. La misma calidad y el mismo nivel. De estas dos primeras animaciones. ¿Sí? En general. O sea. Tratar de que todo lo que hagas a partir de ahora. Tenga la misma calidad y laburo de estas animaciones. Desde el punto de vista de la postura. De. Del movimiento constante. Del personaje en el lugar. Y que nunca se mueve de forma brusca. Está muy muy bien como lo trabajaste. Acá. La base de este problema. De este ejercicio. Que no está mal. Pero le falta. Para estar al nivel de los otros. Es que te metiste con un ciclo de corrida. O los ciclos de caminata son siempre heavys. Así que. Como primeras animaciones. Siempre está bueno. Ojo que esta piedra está flotando. Siempre está bueno mandarse con animaciones más sencillas. Si tuviese que repensar una animación para él. Es él con la lanza. Pegando un grito. Clavándola. Y termina. Y eso. Parece más complejo. Pero planteando un buen blocking. Aprobado. Por algún profe. Por mí. Por a quien quieras mandar. Y después empezar a pulir. Va a quedar mucho más lindo que meterse en un ciclo. De este estilo. ¿Sí? Igual te quedó muy bien la frenada. Ahí. Esa frenada quedó muy bien. Lo elaboramos bastante también. Te felicito. Lindo este movimiento de cámara. El giro quedó bien. Sí. No hay mayores problemas con esto. Está bien. Este ejercicio sí podría estar un poquito mejor. Los colores me están matando la vista. Pero más allá de eso. Siento que le está faltando más tiempo arriba. Cuando está en el aire. Y más fuerte cuando pica. ¿Sí? O sea. Elaburó un poquito la traslación en I. Está bien. 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 Creo que ha sido un reel que representa toda tu evolución. Así que. Mis felicitaciones. Seguimos. Vamos con Agustín González. Vamos. 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 Creo que falta un ejercicio, vale Está faltando el ejercicio de la pelota con cola Eso en primer lugar Yo en algún momento también mandé mail para dar un feedback así muy general En primer lugar, en primer primer lugar Así como en algunas cosas, les voy a dar una crítica más dura En primer lugar te felicito por haber llegado cuando yo en un momento te dije Mirá que está complicado de llegar Y llegaste, obviamente se nota que se llegó como muy a las corridas Por ejemplo, lo que me pasa acá es que esta animación Si yo la hubiese visto antes, porque a mí me molesta esto Cuando se mandan a hacer todo el último momento Y sí, queda, la verdad es que está, no es algo totalmente desaprobable Pero es algo que yo siento que si le hubiese podido dar más feedback Vos hubieses podido lograr algo mejor Y hoy por hoy tendrías un reel que te represente mucho más Que esto Porque esto no está mal, pero podría haber estado mucho mejor Con quizás dos preentregas Dos preentreguitas de este ejercicio Y yo te diría, no sé Acá cuando llega Que quede flotando el personaje Acá se congela y queda duro Solamente se mueve la capita Darle movimiento secundario a la cabeza Los brazos Queda como muy duro Y eso no es una animación Simplemente estás moviendo el personaje Una pose A, una pose B Cuestiones como, bueno, acá si gira después el cuerpo Está buena la idea de que gire después el cuerpo Primero la cabeza Pero hay cosas que siguen estando media feas Como que cuando gira el cuerpo La cabeza mira para otro lado Y después se acomoda Este ejercicio creo que quedó bien ¿Sí? Este también Pero también te hubiese dado más devoluciones De poner un lindo color Para que quede mejor No quede todo gris Y tan básico El del trampolín está muy lindo el ejercicio Este está correcto también Bueno, falta un ejercicio ¿Sí? Pero en términos generales Creo que le falta A lo primero Un buen pase de animación O sea Un buen laburo de animación A lo más importante que es tu personaje Que encima lo pusiste al principio Y después a lo demás Un lindo laburo más de color De darle algún fondo Un escenario Acá hubiese estado bueno También laburar un poquito más El overlapping de todo lo que es el pecho La pesa que rebota La pesa está cayendo al mismo tiempo que el cuerpo Eso queda raro Nada, es un poco eso O sea, es el resultado De no haber tenido tanto feedback En general Aunque sea una Previsualización De los ejercicios Compuestos en el reel Antes Y sobre todo De tu animación de personaje Que era muy importante Así como te digo eso También te digo que El reel de la capa Se nota que Que lo laburaste bien Yo tenía en su momento miedo De no haber visto nada Y decir ¿Cómo va a ser con la capa? Creo que te diste maña No vi mucho más De cómo la ríaste Pero digo Te sirvió para hacer esa animación Y está bien Eso O sea, en términos generales Creo que hubieses podido Olorar algo mucho mejor Si hubieses entregado Más cosas Está lindo esto que hiciste acá O sea, el código de color Que maneja hasta acá abajo Está bueno El animation Ponerlo en mayúscula también ¿Sí? Para que no quede ahí Medio como suelto ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Y el render ¿Sí? El render me gustó O sea Creo que fue una de las cosas Por las que cuando lo vi Dije Bueno, está bien Vamos a darle para adelante Porque Si era solamente el reel La verdad es que La calidad de la animación Del personaje Sobre todo Bajaba un montón Un montón la calidad De De la presentación No estaba al nivel Quizás Esperado Pero el render me gustó Me gustó mucho La El volumen Cómo lo lograste Los colores Las luces No sé si es un render En viewport O es un render Que hiciste Creo que se podría Laburar mucho más Algunas cuestiones Como no sé Todo lo que es negro acá Que no sea completamente negro Para que se noten Un poquito los volúmenes Está muy muy negro Y muy Muy 2D Esto quedó Pero Nada Está lindo el render Así que eso está Eso creo que Que suma bastante Nada Esa sería mi conclusión Felicitaciones también Por haber llegado A la entrega Vamos con González Franco ¡Gracias! 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 Se nota que tenés todo un trasfondo tuyo de laburar en after, con música. Voy a mutearlo igual. Se nota. Se nota que tenés ese conocimiento y que lo aprovechaste acá. Me gustó mucho en general como las transiciones en general tienen relación con lo que está pasando. O sea, acá el tipo se tira para abajo y esto va hacia arriba. Eso está buenísimo. Eso me re gustó. Al jurado le gustó mucho también toda la edición que hiciste. Lo destacó bastante. De hecho voy a buscar por acá. A ver si tengo la opinión del jurado. Bueno, acá tengo una opinión. Dice, muy buena presentación a nivel real. Dato también. La jurado que dice esto es Catalina de las Carreras. Es una labura de Motion Graphics, básicamente. Así que fue lo primero que vio y le encantó eso. Les gustó mucho el nivel de animación 3D. Dicen, no sé si es el mejor de todos, pero está muy bien vendido. Y eso garpa muchísimo. Eso es un dato súper importante. ¿Qué más? Bueno, en general también lo que me comentaban acá es que hay animaciones que le falta pulir un poquito. Lo cual es cierto. Yo sé que también te presioné mucho porque sabía que lo podías lograr. Pero obviamente se puede seguir puliendo un montón de cuestiones. Creo que me gusta mucho saber, como vos lo otro día me escribiste y todo, que seguís metido en esto. Que te copa. Así que no dudo de que vas a seguir puliéndote como animador o metido en el mundo del 3D. Este ejercicio me gustó mucho como fue evolucionando. Me parece que quedó bien. Lo que más me joda acá, viéndolo ahora así, es la capa. La capa medio que va para cualquier lado. Como que acá se mantiene... A ver. Ahí se pone medio de perfil. ¿Sí? O sea, yo lo que hubiese hecho con la capa todo el tiempo es contrarrestar el movimiento. O sea, que siempre caiga hacia abajo o hacia un costado durante toda la animación. O sea, que no rote tanto desde acá arriba. Sino que simplemente esté siempre viéndose bien a cámara. Siento que en algunos momentos como esto se pierde un poco. Más allá de eso, creo que la animación está muy bien. También, ¿sí? Obviamente, si yo tuviese que seguir animando esto, lo primero que haría es darle un poquito más de overlapia en los brazos. O sea, ahora está muy duro lo que es muñeca y brazo. Cada vez que hace esto, yo le daría como este movimiento. ¿Sí? Ahí, ahí. Pasa que bueno, escribiendo por mail a veces se complicaba mucho y fuimos priorizando otras cosas. El overlapia en el pelo me gustó. Creo que quedó bien eso que al final se cae. Sí, si no quedaba como ahí medio en el aire la gamba. ¿Qué más? La moneda la sumaste. Esto lo habías hecho por tu cuenta, me acuerdo. No sé si para el laburo o qué. Caminata. Me gusta que en general encontraste como una unidad en el fondo que tú tienes el mismo color, la misma iluminación. El único detalle que hubiese hecho acá en este personaje, que es del mismo color que el fondo casi, parecido. Tú hubieses dado un color al personaje y lo hubieses oscurecido. Las posturas, las poses del personaje me gustaron. Vamos a chusmear acá a ver qué tal los renders. Creo que están bien. A mí lo que me pasa es que se está empastando un poco el blanco con el blanco de la base. Capaz una base más metálica hubiese estado mejor. Estas posturas, estas poses, perdón, están lindas. Bueno, en esta pose en particular, vamos a ver una por una. Esta está bien. Siento que se empasta un poco el pulgar. Hubiese estado bueno que el pulgar baje acá o que la mano rote para que el pulgar, ahora el pulgar, como le decía uno de tus compañeros, se empasta con el mismo brazo. Capaz subiendo un poquito ahí para que el pulgar se vea un poquito más. Hubiese estado mejor. Dato para que también quede bien, para que estos tres dedos no queden iguales, al mismo nivel de flexión. El último podría estar un poquito más flexionado, ponete. La capa quedó re lindo el material acá. No sé qué hiciste, pero quedó lindo. Después, en general, siento que... No tengo presente ahora el personaje en este momento, pero siento que esto está muy, muy brilloso. Sí, muy, muy brilloso. Parece un plástico pintado. Yo lo hubiese bajado un poquito a esa reflexión, digo. El pelo también, siento que está con mucho brillo. Vamos a ver otra persona, otro render. Bien, acá lo que me pasa es también un poco lo de antes, ¿no? Que para esta pose, primero, en estos detalles de acá, esto creo que es un tema de pintado de Photoshop, que habría que ver, que es un poco de pintura por ahí dando vueltas. En zonas donde se complica mucho acá, puede haber error de esquina o lo que sea, en la misma toma, o sea, donde vos acá laburaste la postura, le tirás un Hammer Skin Weight a esa porción de vértices y te lo reacomoda, ¿sí? Para esa toma. Y después acá lo que pasa también es que en esta pose, si te fijás, ¿cuál es la clave de esta pose? Bueno, primero que los brazos están apuntando hacia adelante. O sea, yo me juego que esta pose de perfil se ve así. Pero esta pose llevada a algo de frente, también se empasta mucho la profundidad. Entonces, tratar de encontrar la forma de que esta misma pose podría ser como, ¿viste? Cuando hacen como así, para un costado, tipo ahí arriba. Creo que Megamente tiene, bueno, no, pensé que era Megamente, no. Megamente tiene cosas, bueno, supongo que los increíbles también. Pero me acuerdo Megamente porque tiene posturas muy interesantes de superhéroes. Poder jugar un poco más con eso, o sea, que no se empaste tanto el... Creo que se le llaman dibujos, se llama Scorso, que es este concepto de, bueno, mano, brazo, antebrazo, vistos de frente, no se nota la profundidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Alcá te iba a decir algo más, pero me olvidé, así que sigo. Bueno, acá quedó muy bien eso. Todo lo que te comentaba antes acá está bien aplicado, ¿sí? Esta pose está muy linda también. Y esta, random, pero también funciona, ¿sí? O sea, se ve la profundidad. Así que, nada, eso diría por ahora. Me estaba pensando, se me había olvidado decirte algo acá. Con esta pose capaz. Pero bueno, nada, está muy bien. Fue un lindo laburo, creo que avanzaste muy bien. A nivel personal, digo, lo comparo con cómo arrancaste y cómo terminaste y creo que hubo una evolución muy linda. Y el jurado lo percibió. O sea, le gustó mucho el reel en general, cómo es tu armado y todo. Así que nada, dale para adelante y seguimos en contacto. Felicitaciones. Vamos con Jan. Vamos a ver primero el reel. Vamos a ver. Do you remember where you are? Oh, no. Do you want to see? I don't know if I do. Bueno. Bueno, bien. Tengo algunos comentarios del jurado ahí que les gustó mucho también, pero en general me gustó la prolegía de todos los trabajos prácticamente. Una de las cosas que habían dicho del jurado es que, bueno, en algunos ejercicios, porque estos son ejercicios tuyos de antes, como que no tenían el mismo formato que el resto del reel. Eso a veces choca un poco, pero bueno, puede ser que esto haya sido para redes, viste, y lo tenés en un formato solamente cuadrado. No es grave, solamente para tener en cuenta. Bien. Bueno, el jurado acá dice, excelentes ejercicios, se ve todo muy prolijo, les gustó mucho las animaciones, los personajes. Acá te criticaron un poco la música del reel. Acá yo discrepo, es algo muy subjetivo igual, capaz que algunos prefieren algo más pum para arriba. Para mí no está mal. Sí puede ser que teniendo en cuenta el nivel de los ejercicios que hiciste, o sea, la onda que tienen, por ejemplo este, o los que vos tenías de antes, sobre todo. No tanto los que hicimos en el curso. Capaz que un tema más punchy se bancaba, porque son personajes que son medios locos, y eso está bueno. Bueno, esto siempre me gustó mucho la animación de texturas que hiciste, muy muy interesante. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que te halagaron también fue que te pusiste a hacer lip sync, ¿sí? Y eso gustó mucho. O sea, lip sync, pero más allá del lip sync en sí. Todo lo que este ejercicio conlleva, ¿no? O sea, lo estuvimos viendo bastante, lo corregimos, y tiene mucho laburo de acting. O sea, lo más difícil no es abrir y cerrar la boca del personaje, como habrás notado, sino que realmente parezca que está actuando lo que se está escuchando. Y eso creo que quedó muy bien. Dato de color que veo acá, no lo sabías, por eso te lo comento. Pero, ves que a veces se nota en los playblasts cuando hay dos faces muy cercanas, ¿sí? O sea, acá es la cara de afuera del disfraz, digo, del saco, ¿sí? Y las faces internas, cuando están muy cerca, a determinada distancia la cámara del personaje, generan que se vea como titilado. ¿Sí? ¿Ves como que titila eso? Baja, sube. Y eso es porque hay dos caras muy cercanas. No necesariamente es un error de skinning, porque capaz que le metes zoom y ese error se deja de ver. Sino que es un atributo de la cámara que estés usando. Vas a los atributos de esa cámara y editás tanto el Near Clip Plane como el Far Clip Plane. Y exagerás el valor, por ejemplo. No tengo presente ahora en este momento los valores, pero si el Near Clip Plane está en 1000, lo pones en 100.000. Y si el Far Clip Plane está en 0.1, lo pones en 0.0000001. O sea, extendés bien los dos rangos. De esa manera se va a solucionar este problema. ¿Sí? Creo que esta animación quedó muy bien. Muy lindo. Bueno, el render quedó muy bien. Creo que hubiese estado bueno darle un pase de denoiser, de sacarle ruido en algún programa. Para que no quede con tanto ruido. Creo que es la luz esta que pusiste acá que le da mucho ruido a la escena. La base está muy linda, laburada. Creo que esta está muy bien también. Creo que la varita, pensando en la pose, la inclinaría un poquito. Está muy derecha. Yo la hubiese puesto en este sentido para que tenga más sentido con la inclinación del brazo. Pero está muy lindo. Primero me acuerdo que una de tus preocupaciones, de tu intención cuando arrancó el curso, era tratar de lograr algo que era muy 2D. ¿Te acordás? Si me mostraste referencias y decías esto se podrá hacer en 3D. Estabas como con la cabeza muy en eso. Y bueno, la respuesta es sí. Pero cuando uno lleva algo al 3D, siempre cambia un poco. Algunas proporciones, la percepción de las formas cambia un poquito. Pero lo lograste. Las piernitas finitas, eso está súper lindo. Súper, súper lindo. Así que felicitaciones. Después, bueno, nosotros obviamente en el curso vimos una iluminación más realista. Pero después buscate algunas... Bueno, no se me vino a la mente ninguna hora. Pero hay personajes, animaciones 3D que tienen una estética 2D que queda literalmente con esa estética más de cuento que buscabas vos en un comienzo. En este caso está bien llevado. Lo llevamos a un 3D un poco más realista en cuanto a iluminación. Y está re lindo. O sea, está muy muy bien. ¿Les gustaron los diseños de estos personajes? A los jurados creo que lo comenté. Dicen, buen manejo de los principios de animación. Y acá hay un comentario muy lindo. Dicen, sinceramente dan ganas de ver más de su trabajo. Acá te dicen que serías un animador ideal para personajes de motion graphics. Eso es bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, me quedé pensando. Después te voy a escribir para otra cosa. Nada, está muy muy lindo. La verdad, muy muy lindo. Bueno, tuve un problema con la pausa de la grabación. Y creo que no grabé la última parte que te comentaba, Diana. Así que la voy a repetir. Te decía que estaba muy bien. Sí, en general el jurado la hago mucho. Le gustó mucho la tipografía que usaste. Acá, en esta plaquita. Como también fuiste mostrando. Usando los zócalos. Está buenísimo. Bueno. Perdón, me quedé pensando en algo más que también te había comentado. Que era el último ejercicio que está muy bien a nivel de animación. Hubiese estado bueno sumar un poco más de calidad visual. O sea, meterle luces, sombras. Que habías hecho con todo lo demás. Y algo que también te había comentado. Así al pasar. Es que sentía que la caminata y la corrida están un poquito rápidas. No en cuanto a animación. En cuanto al tiempo que duran en pantalla. O sea, duran poco tiempo. Este sobre todo. Y desaparece. Es un dato. Sí, sobre todo porque después viene este ejercicio que es más lento. Pero está bueno. Y tiene mucha variedad. Eso está buenísimo. Se valora mucho la variedad en el reel. ¿Sí? Y después lo otro que había visto también. Es nuevamente lo mismo. El ruido que tiene un poquito el render. Pero el render en sí está bien. Está lindo. ¿Sí? Este está hermoso. Me encanta. Y este otro también. Pero, o sea, a mí me gusta mucho este. Pero creo que... No. Creo que antes, cuando lo grabé la primera vez, te lo había dicho al revés. Pero ahora, viéndolo, me quedo con este. Definitivamente este me gusta. ¿Sí? Está muy, muy bien. Muy lindo. Y no tiene ruido en la cara. Y eso es un 10. Así que, nada. Felicitaciones. Muy lindo el laburo. El detalle de la madera acá. Parece como una linda pieza para poner en el escritorio. No sé. Me re gusto. Te felicito. Muy, muy lindo el laburo. Bien. Seguimos. Ahora sí. Vamos con Franco Manfredi. Qué linda música. Vamos con Franco Manfredi. Qué interesante esto ¿Qué hiciste acá? ¿Animaste los vértices? Muy bien, ¿eh? O sea, me gusta cómo queda Interesante Muy prolija la tipografía acá, me gustó mucho Vamos a ir chumeando y vemos qué onda La tipografía inicial también La verdad es que en este caso voy a dejar que el jurado Oble un poco por mí Sí, porque mi opinión Se fue La fuiste conociendo a medida que me ibas entregando cosas Así que Está muy lindo, o sea, mi opinión personal es que está muy lindo Siento que valió la pena Como le decía antes a Fiorella también Este año donde estuviste aprovechando para Para avanzar Sí, no te dormiste al final Y quedó muy lindo Muy lindo Una de las cosas que había valorado el jurado Y te la voy a comentar, de hecho Es que Resaltaste las características Del personaje tuyo como robot O sea, esta caminata se nota que es bien robótica Tiene un solo detalle que a mí no me gusta Que es Que hay un momento donde la planta del pie atrás Literalmente queda fija Mira Fija, 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 fija Tiene que seguir subiendo un poquito Queda como que se congela En los dos pies pasa eso Muy buen personaje a nivel modelado y ring Les gustó al jurado Bueno, lo que te decía Lo pudo presentar bien Resaltando las características que tiene como robot Varias partes haciendo overlapping entre sí ¿Qué más? Acá Una de las profes me comenta que Hace falta trabajar más el ejercicio de la cola A ver, vamos a ver a qué se refiere Sí, o sea Yo el ejercicio de la cola sé que es el más Complejo de todos De que quede lindo y perfecto Entonces, obvio que le falta Pero está prolijo ¿A qué se refiere un que le falta más? Por ejemplo Una de las cosas que se pueden sumar siempre es Cuando salta acá La puntita de la cola en realidad Por ejemplo, tiene que estar apuntando hacia arriba ¿Sí? Yo en un momento Cuando vamos haciendo feedback A lo largo del año Y preparándonos para la entrega final A veces les digo Preferimos que Este ejercicio está bien para el ring ¿Sí? Siempre se puede seguir mejorando Pero nada Fuimos priorizando otras cosas Y creo que valió la pena Si se quiere mejorar Nada, es eso Es laburar un poquito en general Siento yo el overlapping del overlapping Acá está muy bien Acá cuando sale lo mismo ¿Sí? La puntita de la cola para arriba Ojo ahí la colisión Estamos yendo al frame por frame Acá también la puntita de la cola para arriba Como que falta un desfasaje final de la puntita Para que quede Espectacular Pero está muy bien Y además Esta profe que es Sasha Es súper obce Con el ejercicio de la pelota con cola ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien Acá lo que comentan también es Veo talento Dicen No Que habría que trabajar un poquito más Los hablandes En los movimientos de los personajes orgánicos Creo que sea a lo que se refiere Personajes orgánicos Son los que no son robots ¿Sí? Por ejemplo acá Una blande sería Esto Cuando la mano sube Creo que esto lo hemos laburado Está un poquito Pero podemos exagerarlo un poco más Cuando esto sube La mano todavía abajo Que llegue un poquito después Le falta esto Ahora está muy duro todavía Está como muy robótico ¿Sí? O esto Cuando saluda O verlapearlo más Está bien que hayas elogido un robot Está muy lindo Acá sí tenés A ver la primera Que lindo que quedó Con los dedos Cuando llegan Llegan primero la mano Y después el dedo Eso Eso Mantenerlo siempre En general ¿Sí? A eso se refieren A ver el del trampolín ¿Está por acá? Sí, al final El trampolín está bien Creo que el único detalle Que viéndolo ahora Es que siento que va muy en diagonal Y en realidad Debería caer como más Acá Es un detalle ¿Sí? Les gustó mucho Hay un nivel estable En todos los ejercicios mostrados Y gustó la tensión especial Que ponías a detalles En las animaciones Por ejemplo Temblor en las rodillas Al levantar el peso Movimientos de dedos del robot Cuando está En guardia Ok O sea Cuando levantaste acá Este temblequedo de rodillas Les gustó mucho Y supongo que en el idol Del robot Que está lindo ¿Sí? Movimiento de los dedos Es verdad Mira, yo no lo había notado Este movimiento está muy muy bueno Suma un montón Eso se llama animación secundaria ¿Sí? Es todo lo que Vos tenés una animación principal Que es esta El tipo en el lugar Y la animación secundaria Es todo lo que suma A lo que vos querés mostrar ¿Sí? Por ejemplo En este caso Los movimientos de dedos A veces A veces Las miradas O si el personaje está No sé Golpea una puerta ¿Sí? No solamente Prestar atención al golpe De la puerta Sino al resto De la postura Animaciones secundarias De dedos De la otra mano Todo eso Que suma A la acción principal Que en este caso Es estar en guardia Movimientos de dedos Miradas Todo eso Que es Repito Por tercera vez Animación secundaria Sumo un montón Así que está bueno Siempre usarlo Che Felicitaciones Muy muy lindo Muy lindo reel Así que Espectacular Y esperemos Ojalá te pueda ver En la Porque yo ya el año que viene No estoy en Da Vinci En la última Jornada de mock-up Del año Que no sé si va a ser En diciembre O la vamos a hacer mejor En febrero del año que viene Eso está En veremos Felicitaciones Bueno y los renders Muy lindos Muy lindos En un momento Entré en crisis Cuando me habías mandado algo Que era como Parecía un playblast El render Dije No, este me está cagando No, no Quedó muy lindo Pensé que ibas a mandar El personaje en gris Casi Casi rompo algo Muy lindo Te felicito Me encantó el render Espectacular Seguimos Vamos con Ana Manso Vamos con Ah, es de nada Este me reía al final El de la caminata me da mucha gracia Porque siento que al final No sé si es mi percepción o qué Es como que se va casi como rápido Como que se apura Al final de todo ahí como Este ejercicio de la caminata Nunca supe bien No me acuerdo si abrí el archivo Nunca supe bien cómo lo encaraste Porque lo que siento es que Espera, lo quiero abrir en otro software esto Abrir con No quiero ver frame más frame esto Te decía que la caminata siento que Como que no todos los pasos tienen al mismo tiempo ¿No? Como acá, avanza rápido o lento Rápido, como que va cambiando Una vez si la fuiste moviendo De la base O fuiste haciendo avanzar el cuerpo Siento que todavía quedó medio rara Pero más allá de eso Dato Creo que quedó bien La animación del personaje funciona Me hubiese gustado ver más animación La verdad, o sea Es muy sutil la animación Está completa en cuanto a que Se mueve todo Las orejas se mueven O sea, no es que solamente moviste el brazo Y ya está No, te diste un movimiento general Modelaste cositas alrededor Eso está bueno ¿Sí? ¿Qué más? Después Bueno, en este ejercicio de la pesa A mí me mata esto Que se atraviesa el pie en el piso todavía Hay algunas colisiones de dedos Con la pesa ¿Sí? Y también a tener en cuenta siempre Cuando encuadres un ejercicio Que no quede todo esto vacío Que a poco acá no pasa absolutamente nada Al final capaz suelta la pesa A ver No, creo que no Lo mismo acá Como que no pasa nada de este lado ¿Sí? Tratar de meterle más hume Encuadrar mejor el ejercicio Todo este espacio acá sobra Bueno, acá en general El del trampolín Sé que lo fuiste laburando Todavía siento que hay algunas patinaditas Por ejemplo acá Fíjate que cuando llega ahí Patino un poquito el pie derecho ¿Sí? Mismo cuando sale también Acá debería estar con las piernas Totalmente estiradas Pero está mucho mejor De lo que estaba al principio Desde ya Pero creo que se podría Seguir laburando mucho más Y también En este caso De la caminata Lo que también está fallando un poco Es la distribución del peso Cuando va de un lado para el otro Y camina Pero bueno Esto es una revisión general De los ejercicios Vamos a lo A lo A lo general Lo general es que noto Una gran evolución De lo primero que fuimos viendo Sobre todo por el laburo Que le fuiste dando al personaje ¿Sí? Lo que me pasa con los renders Es que este render Está bien Este render Me encantaba Pero le faltan las sombras No sé qué pasó acá Con la sombra del personaje Que se pierde Eso no queda lindo ¿Sí? No se luce No queda bien Estos renders están Están mejor Están mucho mejor ¿Sí? Creo que lucen más el personaje Este Repito Está correcto Por lo menos Si se le ve las sombras Está bueno Y nada Obviamente es el primer personaje Hay muchos errores Que quedaron en el camino Como los que ya conocemos De los blends Y demás De que se le mueven los dedos Pero creo que es parte Del aprendizaje Y como primer reel Funciona ¿Sí? Dato No A mí no me gustó La elección de colores Porque me parece Que es muy chillona Ese celeste de fondo De golpe hay un amarillo Acá después hay un celeste Algunos tienen línea Negra Otras cosas No De golpe está No, esto es mayúscula Que no está mal Porque es el mail Yo trataría de que Sea mucho más útil La placa ¿Sí? O sea, un fondito negro Elegí una tipografía Y a lo sumo Variás de mayúsculas A minúsculas Y nada más Para que quede más útil Si no, esto Queda muy como Una invitación A una fiesta de cumpleaños Más la última Del final Queda con muchos colores Variados Hay verde De Whatsapp Y siento que también No están en el mismo código O sea, en general Estos dos sí Este no me termino De dar cuenta No sé si el Behance Es con este color O las letras tienen otro ¿Por qué digo esto? Siento que estos dos Forman parte de un código Donde son literalmente El ícono Y este es más bien Y este es más bien un código Que solamente se maneja Monocromáticamente O sea Solamente tenés Lo negro Y lo no negro ¿Sí? Eso es lo que me da Un poco la sensación Tratar de encontrar Estos dos logos Que sigan con esta cuestión Más monocromática O este Que siga con El código De los otros dos Y también Tratar de elaborar Un poco más Las mayúsculas Las minúsculas Que no tenga todo El mismo tamaño ¿Sí? Quizás La palabrita contacto Ni hace falta Ponerla Que se yo El Behance No hace falta poner Find me on Behance My portfolio O sea Si está este El logo Listo Pones Directamente esto Esta parte de acá O sea Esto Todo lo que está acá adelante Y todo lo que está acá No hacía falta Era el loguito Barra Pla Y eso ¿Sí? Porque si no Habría que poner también Find me on Gmail Find me on Whatsapp Y mantener un poquito mejor Para mí El tema de los colores Que no haya tanta variedad Pero bueno En síntesis eso Creo que fue una Evolución interesante Y lo que valoro Mucho Mucho En la entrada De un trabajo Para mí Y a la hora De tener en cuenta Un alumno Ya sea Para un laburo O lo que sea Es la dedicación Y en tu caso Hubo dedicación Hubo avance Hubo feedback Y eso es Lo más importante Para mí Y se nota En el resultado Puede estar mejor Siempre Se podría trabajar Mucho más También Pero supiste Poner un corte Hasta donde mejor llegaste Me dijiste Mira Chris Preferiría Se me complica mucho Corregir Los blend shapes De la mano Creo que eran Está bien Porque habías laburado Un montón Todo lo previo Y se nota ¿Sí? Nada Mis correcciones Mi devolución Sería un poco esa De hacer esos ajustes Para que quede todavía mejor Siempre que necesites una mano O que quieras pulir Alguna animación Desde ya que Sabés dónde encontrarme Así que nada Felicitaciones Vamos con Camila Márquez Vamos a Ver esto Estamos Bueno Vamos con el Rii Directamente ¿Quién tiene música esto? No me acuerdo Si no tenía música No estoy seguro Si no tiene música Lo voy a abrir En otro programa Bueno Espera Tiro a ver Si Si no tiene música Eso es un Eso no está bueno Que no tenga música Creo que te escribí Un mail Igual O sea Todos les escribí Mail A ver A ver A ver Si no No tiene música Bueno Eso es base Básico en un reel ¿Sí? Que tenga música ¿Cómo no va a tener música Un reel? Después Lo que también te había comentado Era que Tiene cosas muy muy buenas Este reel Y que postas se podrían haber Pulido mucho más Con feedback ¿Sí? Siento que te mandaste a hacerlo Y el último día Primero que Las preentregas Son súper importantes Como te comentaba De mi parte El archivo lo recibí igual Pero algún profe Te podría haber dicho No, mirá No cumpliste con las preentregas Te mandaste a entregar Algo que No fue visto antes Chao No aprobas A mí La verdad que tanto eso Si el ejercicio está Está bien ¿Sí? Pero las preentregas Son importantes Porque podríamos haber Pulido un montón de cosas Que le podrían haber levantado Más la calidad del ejercicio O sea Al reel Y a tu presentación Como profesional Y haber aprendido mucho más Por ejemplo Cuestiones de ruido Que tiene el render ¿Sí? Tiene mucho ruido Sobre todo en los objetos reflectivos Podríamos haberle puesto Algún filtro en After En algún programa Para suavizar ese ruido Algunas cuestiones de animación De la caminata Que están más o menos De la corrida Perdón Que están más o menos Está muy interesante La historia que querés contar acá Eso está bueno ¿Sí? Después hay también Ruido en los renders En general Movimientos de cámara Que están un poco bruscos Ahí Acá por ejemplo Nada Estoy corrigiendo Muy por encima Cosas que me hubiese Me hubiese gustado Ver al detalle Para Que te queden mejor A vos ¿No? Acá hubiese Metido una anticipación Un poco más fuerte O sea Agachado más el personaje Y acá Que no caiga en diagonal Uno en realidad El agua cae O sea Está bien Hasta acá está bien Pero después ahí Como que sigue Muy hacia adelante En realidad Cae Y tiene que caer Un poquito más Perpendicular Teniendo en cuenta Que está tan tan arriba El salto No es que está saltando De acá Donde uno en general Cuando salta de acá Sí cae más en diagonal Pero de acá Uno suele caer más Perpendicular Este ejercicio Está bien También pasa lo mismo Con el ruido del render Y acá hubiese corregido Un montón de cosas De pesos O sea En esta transición acá Queda muy liviana La pesa Parecía que no tiene peso ¿Sí? Porque la levanta literal Con los brazos Ahí Sin hacer ningún movimiento Más brusco De cuerpo Ningún rebote Y ahí se pierde Un poco el verosímil De que es un objeto pesado ¿Qué más? Bueno Obviamente acá no está El ejercicio de la caminata No lo veo Pero Creo que no está Pero obviamente Sí compensa Con Con todo esto Que hiciste acá Pero también Hubiese estado bueno Charlarlo antes Che profe Mire No voy a poner El ejercicio de la caminata Pero estoy haciendo Un corto Un cortito Que está buenísimo Lo quiere ver Esos detalles Y a veces Mandarse a hacerlo solo Uno se pierde Un montón de cuestiones De aprendizaje Que podría Aprovechar Que es parte del curso También El personaje está re lindo Nico me había comentado Que estaba haciendo Algo de esto Y los renders Están bien ¿Sí? Este render está lindo También con un poco de ruido Que se podría elaborar En after Pero El personaje está Está correcto Y qué lindo este escenario Che Muy piola Muy piola O sea Te mandaste hacer algo lindo Y se nota Así que nada Felicitaciones Seguimos Vamos con Matías Quiroga Bueno Los renders Están re lindos A mí me encantó La simpleza Del personaje Está muy bien Muy muy bien Simpleza en cuanto Al diseño Porque está muy bien Llevado al 3D Muy muy de videojuegos Esto Y Bueno Yo hasta donde Hablaba Yo hablaba con Nico Entonces más o menos Sabían que andaba todo Creo que vos tenías Un conocimiento previo En Blender Puede ser Y te gustaba mucho El rig Pero acá me gustó mucho La pospro que usaste La iluminación Cómo quedó acá Eso está Está muy bien Después contame Si querés Qué efecto usaste Para generar este glow Que está muy lindo La animación del personaje Está muy muy linda Te quedó muy bien Está bueno Haberte podido dar Un poco de feedback Pero la verdad Es que lo resolviste Muy bien En general Vos El culito rebotando Está buenísimo Este ejercicio En sí mismo Es un reel Así que está bueno El timing que tiene Esto del final Está espectacular Como los brazos Hacen al final Está muy lindo Este también está muy bien Gustó mucho Ahora te voy a decir Algunas cositas del culado Que gustó mucho Obviamente tu rig Muy bueno Que te mandaste a hacer También ese rig Que yo la verdad Nunca había hecho Con spline y K Creo que era Para Para todo lo que es El El torso Del personaje Quedó lindo eso Eso también está muy lindo Muy piola Muy piola Y qué lindo que quedó esto Con la caminata ahí Quedó bien Bien Sutil Ah Me habían dado algunos comentarios Algo muy importante Que también Mira Por ver el reel No lo No lo estoy percibiendo Pero no tiene música Esto tampoco Eso es un re detalle No No tiene música Eso no puede pasar En un reel Pero bueno Está tan lindo todo Que la verdad Es que la música Pasó a ser un Pasó a segundo plano Pero posta Que en un reel No puede no haber música Me deprime un montón Es algo que me enoja mucho A mí igual Pero Nada Meter en música O sea Para cuando lo publiques A algún lado Meter en música Un temita Algo de fondo De la compañía No puedo creer De hecho fue uno De hecho fue uno de los comentarios El jurado A ver Bueno Te leo un poco Lo que comentaron En general Les gustó mucho El personaje Sí Y la animación Y la animación Obviamente De tu personaje Los renders Del personaje En pose Les encantó El jurado Esto está muy lindo ¿Qué más? Lo único que cambiaría Es la placa inicial Con su nombre Es verdad Coincido que Está como muy arriba Si vas a poner esto Solo que quede más centrado Entiendo que está hecho Para que funda Con esto Pero la verdad Es que si querés Mantener la lógica Del principio Vos podrías arrancar Este plano Con tu nombre O sea Este plano Con tu nombre ahí Y acá se va Se va yendo ¿Sí? Creo que quedaría Hasta más prolijo Y la música ¿Sí? La falta de música Pero bueno Acá dicen Todo el contenido del curso Está aplicado De manera perfecta Así que genial Le sumaría música Otro más Que dice lo mismo Muy completo el reel Buen personaje Buenos ejercicios De peso y salto Muy buena presentación Los renders Están muy buenos También otro Me gustaría La pantalla inicial Musiquita De vuelta Bueno Y acá notan Un nivel muy equilibrado Como generalista Les gustó mucho eso En cuanto a animación Maneja muy bien Las técnicas corporales Y cuestiones de peso Y físicas Los movimientos sutiles De cámara Acompañando La acción principal Suman bastante Siempre en general Hablando del primer ejercicio Que era El más lindo El que más laburaste Bueno y acá dicen Que sería interesante Agregar animaciones De lip sync Al reel O sea Esto más para vos Estaría bueno Ver cómo Cómo laburas eso Porque posta suma Un montón Y meteré música Y meteré música Felicitaciones Muy lindo Real Bueno Vamos con Dante ¿Sí? A ver A ver A ver Que es otro más Que no puso música Y fue una de las cosas Que también dije Che En serio No tiene música Y creo que te lo comenté En el mail Pónganle música Al reel ¿Sí? Más allá de eso Lo que pasó en general Que es un poco Estoy resumiendo Lo que te había comentado En su momento Por mail ¿Sí? Está desprolijo En cuanto a Cuestiones primero De ruido Del render ¿Sí? Que no quedó lindo Este ejercicio Está muy lindo Por ejemplo O sea Los ejercicios Del curso En sí Están bien aplicados Está correcto Este se podría haber Laburado mucho más También No lo vi antes Lo mismo acá Siento que Se nota La falta de feedback ¿Sí? Porque yo te podría haber tirado Algunos tips Que hubiese Con tu capacidad Mejorado Mucho más Este trabajo Y eso Al no tener ese feedback Se perdió mucho Siento que Laburaste mucho El modelado de personaje Te metiste mucho A modelar entornos Y después A la hora de mandarte Con el render O con la animación Quedó un poco Haciendo agua Sobre todo Por acá El ruido En las zonas donde Hay más reflexión ¿Sí? Y animaciones Que quedaron A medio terminar O sea Acá hay una animación Del dragón Que creo que Te lo había dado Yo en la devolución Acá quedó como Tac Fíjate Mirá Tac Esa es un keyframe Ahí perdido Que le falta Cuidado ¿Sí? ¿Qué más? Otros momentos Donde también Queda como Le falta más Metabolismo El personaje Dar la sensación De que está vivo ¿Sí? Bueno Acá está bien Como lo resolviste Al final Con los cortes De cámara Eso está bien Pero Al faltar la música Y al haber tanto ruido En los renders Hace que el ruido En los renders Se note más Y esta toma Que está linda En cuanto a composición En cuanto al movimiento Del dragón O serpiente Lo que sea Creo que lo que le está Faltando a esta toma Es Más laburo De animación De ella ¿Sí? Y eso Le resta bastante La falta de música Una vez más Tampoco ayuda ¿Sí? Y creo que Nada Un poco más de feedback Y ese hecho Que el ruido Quede mejor Así como está Está para el certificado ¿Sí? Yo te había dicho En el mail Que me hacía ruido Me daba un poco de bronca Porque yo vi Todo el laburo Que hiciste En la cursada Pero también vi Que muchas veces Te perdías En el modelado Habías hecho Un muy buen ring Pero te perdías Mucho en el modelado Del entorno Del personaje Y capaz La animación Nunca había visto Algo Tuyo Digamos Capaz que sí Vi algún ejercicio Pero digo No tuvimos tanto Ese feedback ¿Sí? Y se nota Creo que hubiésemos Aprovechado Mucho más Lo que podías dar Obviamente Que podés Seguir mejorándolo Yo lo seguiría mejorando Le agregaría música Este Laburaría mejor Algunas animaciones Y obviamente Si me querés mandar Lo podemos seguir Chusmeando desde ya Pero creo que Este reel No representa Todo lo que vos Podés dar ¿Sí? Podés dar mucho más Que esto Y lo demostraste En el curso Así que Nada Esa sería Mi crítica Sobre Sobre el trabajo Pero obviamente También Felicitaciones Por haber llevado A esta instancia Y por último Me queda Virginia Servín ¿Sí? ¿Cuánto vamos ya? 1 hora 15 casi De video Bien Vamos con Virginia ¿Sí? 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 Bien 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 Bueno Vamos a mutear En primer lugar Destaco Como le decía Algunos de tus compañeros Todo el feedback Todo el feedback Que fuimos teniendo O sea El ida y vuelta ¿Sí? Que creo que Fue haciendo que suba Bastante la calidad El laburo Que le fuiste metiendo A las animaciones A las correcciones Que yo te podía dar O supongo que Nico También en su momento O sea Se nota la curva de aprendizaje Me parece a mí Los renders Creo que quedaron Bien Creo que sumaron En algún momento Yo te había dicho Sumar algún modelado más Algo más piola Para que no quede tan vacío Y creo que Que se nota Que queda bien En términos generales Creo que el reel cumple ¿Sí? Está bien Hoy por hoy Si tuviese que sumar algo O decirte Mira Laburá más esto Métete más con esto Es Esta animación quedó linda Es quizás La animación del gatito Lo sigo notando Un poco Duro Cuando mira un costado Al otro Trataría de que sea más Como que mira Mantiene Mira para el otro lado Mantiene ¿Sí? La caminata Ha quedado muy graciosa Muy simpática Acá la pelota Para mí gira mucho En base a lo que Se está desplazando Y este ejercicio En general ¿Sí? Espera que lo quiero abrir En 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 este programita Este ejercicio En general Acá El El último A tener en cuenta Si querés seguir mejorando Evitar por ejemplo Que los dos pies Estén derechitos Siempre ¿Sí? Puede estar uno más abierto Que el otro Una de las cosas Que te había dicho Que las habías corregido Pero a veces Muy tímidamente Esto pasa siempre Uno siempre corrige tímidamente Hay que darle sin miedo Corregir sin miedo El dedo pulgar Tratar de que no quede Siempre tan hacia afuera Sino un poquito más Hacia adentro ¿Qué más? Pero funciona Igual el ejercicio Tira en unos momentos Algunos keyframes Que quedan medio bruscos Por ejemplo Acá cuando sube De golpe La caja Y baja ¿Sí? Como que levanta Y después sube Y baja de golpe Sin mucho sentido Son cositas Que se pueden Seguir mejorando Digo Pero Funciona Está Está correcto Yo no sé Si hubiese utilizado Esta tipografía Con este fondo Así rojo En general Yo siempre recomiendo Que se metan Con una tipografía Más sutil Un clásico Arial Un calibri Centradito Blanco Con fondo negro Más sutil Que esta tipografía Más jugada A veces Queda más prolijo De la otra manera La música Está linda Muy linda Lección de música Y bueno Nada Creo que Repito Hubo Un crecimiento Muy interesante Así que Nada Felicitaciones También Y Cualquier cosa Que necesites Sabes dónde Encontrarme A mí Bueno Nico Ya no está Yo tampoco Voy a estar el año Que viene Pero obviamente Cualquier duda En algún momento Que tengas Podés Escribir Aunque sea para Recomandar Si lograste Conseguir laburo Como les digo a todos Si consiguieron Laburo de esto O si necesitan En algún momento Algún feedback mío Me pueden escribir Sin problemas O alguna opinión De alguna animación Que estén haciendo Para lo que necesiten Siempre Así que Nuevamente Felicitaciones Por haber llegado A esta instancia Bueno Hemos llegado Al final De todos Los vi César Franco Fiorella Agustín Juan Pablo Ian Franco Manfredi Ana Ana Manso Si lo vi Camila Si Matías Si Virginia También Y Dante Perfecto Bueno Hemos llegado Al final Una vez más Felicitarlos Este es mi último año En la escuela Así que estoy Contento De De haber cumplido Este ciclo Y de haber Visto Los laburos Y los avances De ustedes Nada Muy orgulloso De todos ustedes Que hayan podido Llegar hasta acá Y seguimos en contacto Y como siempre les digo Si no nos volvemos a ver Hasta luego Y gracias Adiós